Pero ahora voy a poner un punto acá y me voy a meter de lleno con el descargo que hizo ayer Laura Esquivel por el hate que recibe en las redes. Los haters se hicieron fuertes, coparon el universo digital y lo usan como trincheras de violencia y destrucción. El blanco, el lado más vulnerable de quienes los leen y escuchan. Esta vez eligieron a Laura Esquivel, pero ella, resiliente del bullying y el acoso virtual, no se quedó callada. Hace unos días recibí muchísimo hate en un reel mío y esto es lo que pensaba mi mente mientras que leía esos comentarios negativos. Ya falta una dieta, buen consejo a cuidarse. ¿Cómo te explico que como sano? No es la primera vez que los llamados odiadores seriales eligen a Laura para lastimarla. Día tras día y durante años, vivió como una premonición cada experiencia dolorosa de su personaje en patito feo. Para mí los comentarios positivos siempre son más importantes que los que no son lindos, pero con esos comentarios que no son lindos hay que visibilizarlos. Me parece importante en este momento ya de la vida que puedan ver desde un lugar personal lo que a mí me pasó desde mi preadolescencia hasta ahora que sigue, de vez en cuando esta agresión, esta violencia y estos mensajes, seguramente a ustedes les pasó porque nadie se libra de este tipo de comentarios agresivos. Hacia algunas horas, la actriz hizo un fuerte descargo tras las críticas generadas a partir de la presentación de su nuevo tema musical, Ya no me duele. Movete un poco más, nenita. Parece que estás haciendo una pasada. ¿Cómo te explico que necesitaba estar más quieta porque el plano quedaba mucho mejor así que moviéndome de más? Las botas te cortan la pierna, mala elección. ¿Cómo te explico que esas son las botas que a mí me gusta usar? ¿Cómo te explico que soy feliz? Es la pregunta de Laurita y la respuesta a los haters. Visibilizar es su forma de combatirlos, pero ¿qué armas tienen los que no pueden trabajar su fortaleza? Se dedique a otra cosa y no a bailar. ¿Cómo te explico que me gusta bailar? Sigue insistiendo. ¿Cómo te explico que estoy luchando por mi sueño? ¿Te hace falta más fitness? ¿Cómo te explico que entreno seis veces por semana, tres veces corro, tres veces hago entrenamiento de fuerza? Recordalo siempre, los comentarios negativos de otros no te definen. Lo que sí te define es lo que vos te decís a vos mismo después de leer esos comentarios. Tengo ganas de aplaudirla, pero voy a felicitarla en vivo. Bienvenida, Laura Esquivela, Intrusos del Espectáculo. ¿Cómo estás, Laurita? Hola, ¿cómo estás, Flor? Hola a todo el equipo, hola a todos los que están mirando. Te digo que estoy impactada. Ayer cuando veía tu descargo decía, quería abrazarte, quería felicitarte. Y lo importante que es que una figura como vos tenga la valentía de enfrentarse a esto, ¿no? Que nos suceda a todos, porque la verdad que los que estamos expuestos, estamos expuestos a todo tipo de comentarios en general. ¿Qué te llevó a hacerlo, Lauri? Ni hablar, estamos muy expuestos, pero nadie queda ahí. Siempre a todos nos critican de alguna manera. Mira, lo que me llevó es, me parece que necesito ya, estoy en un momento de mi vida que necesito usar mi voz, ¿no? Saber que por algo tengo a la gente que me acompaña, que me sigue en las redes, que le gustan las cosas que hago. Y bueno, hay que usar esta voz para algo también, aparte de hacer lo que uno le gusta. En mi caso, cantar, actuar y demás. Claro, aparte. Entonces, yo me dediqué específicamente a likear, de hecho, en esa publicación que fue en realidad una donde recibí todo el hate y los comentarios negativos, me dediqué exclusivamente a likear, a darle me gusta a los comentarios lindos. Y a los negativos los ignoré totalmente, pero me quedé con esa cosa de, tenemos que hablar de esto. No puede seguir pasando, ¿no? Laurita, ¿cómo te va? Yo te conozco desde que venía con tu papá. Pero obvio, Lau. Hermosos recuerdos. ¿Cómo te va, mi amor? Te tuve el honor de participar en un capítulo de Patito. Yo también fui una directora. Sí, no fuiste la directora. Fui una directora, Patito, imagínate. Pero a lo que voy, Lauri, es que pensaba que cuando vos triunfaste en Italia, gracias a Patito, te pudiste quedar a vivir ahí, ¿cómo Argentina, en ese sentido, es mucho más cruel que otros países? La verdad, esto hay que decirlo. Este país, mucho, mucho más cruel. No respeta sus figuras, no respeta sus figuras, cosa que siempre se dice que hay países, y no tiene, y este tema de los haters es particularmente gravísimo en nuestro país. Y el tema de la estética, hay un mambo acá. Argentina es el segundo país del mundo con más casos de problemas de alimentación. Bueno, tiene más insatisfacción. Anorexias y bulimia. Te puedes japon. O sea, realmente es un tema que no sé si te pasa en otros lugares. A eso voy, Lauri. Sí, es terrible. Es verdad, es verdad. Siento que, bueno, cada país tiene su cultura, su historia, sus raíces. Creo que en Argentina venimos de todos lados, ¿no? Venimos los que somos nietos de inmigrantes. Hay mucho odio. Hay mucha gente de, lo lindo también del país, que somos de muchas culturas diferentes. Pero es verdad que sí es un país donde está más abierta la crítica. Puede ser, no conozco el resto de los países tanto, pero acá es como fuerte. Igual como fue, Lauri, porque vos estabas comenzando tu adolescencia cuando dijiste, Patito, te imagino que ahí las críticas pesan muchísimo más y dañan la autoestima. Pero no había redes. Me imagino que habrá sido difícil también crecer siendo un adolescente que empezaba a vivir la vida desde un lugar con muchísima exposición. ¿Y cómo fue eso? Totalmente. El tema es que ya de por sí era difícil trabajar en un ambiente para adultos, porque bueno, todo trabajo es para adultos, básicamente, no solo el expuesto y el artístico. Pero ya de por sí que era difícil esa exposición, obviamente después tener que lidiar con la agresividad de los comentarios. No estaban las redes, como creo que decía Lau recién. No sé qué hubiera sido de mi vida si hubieran existido las redes sociales en la época de Patito. Yo creo que sería una persona totalmente diferente. No sé si estaría acá hoy parada. Digo, fue tan fuerte sin redes sociales, no sé cómo sería, ¿no? Con más comentarios. Entonces, también yo pienso y digo, si no podemos cambiar los comentarios de la gente y la maldad que tiene la gente, en el corto plazo tratemos de hablar para que en el largo plazo la gente empiece a reflexionar y movilizarse y modificarse. Pero sí podemos cambiar como nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Claro. Creo que es la única solución que aparte tenemos. Y eso te parece que agarra bien plantada, perdón, porque estás bien vos, Laura, y porque no estás pendiente de la validación de la mirada ajena, pero a otra persona la puede destruir. Pero así todo duele. De hecho, hace un rato hablábamos de lo que pasa con Tini, que le dicen un montón de cosas. Sí, total. Y aparte yo pensaba que no solo a la gente expuesta le pasa, sino a las personas que tienen una vida cotidiana, más cualquiera, sin exposición. Siempre tenés la familia o tenés el tío o el abuelo o el padre o la madre, que siempre te están o criticando o ven tu peso o te critican por tu sexualidad o por lo que sea siempre te están criticando. Es la frustración del otro. Las redes o lo que está contada. Es la frustración del otro. Y detrás de ser un anónimo, viste, pongo, escribo en un Twitter, en una hija, te mando todo el veneno. Es más doloroso cuando es alguien de tu círculo íntimo, ¿no? Como lo decía recién Lau, o sea, tu mamá. A ver, está más gordita la abuela, viste. Está más gordita, ¿no? Ay, ese color de pelo no te queda bien. Eso lo hemos vivido todos. Lo que pasa es que ahora lo vivís encima con todas las redes sociales. Lau, cuando escuchabas... Sí, escuchaba tu posteo y lo vi en estos días. Me quedó una frase que dijiste sobre el final, que decía, los comentarios feos no te definen. A mí me gustaría agregar que los comentarios ajenos no te definen. Ni los buenos ni los malos. No nos tienen que definir los comentarios, la mirada del otro. Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Porque vos recién lo decías, ¿de qué manera podemos fortalecernos, ¿no? Para que la mirada del otro no nos defina. Es difícil. Estoy de acuerdo con vos. Ningún comentario nos define. Solo nos define cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Somos nuestro hogar por el resto de nuestras vidas. Vamos a estar siempre con nosotros. Es muy complejo y también opino que, si bien yo tuve la suerte de la vida de poder ir a terapia, poder pagar mis sesiones de terapia, hay gente que no lo puede hacer, ni tampoco puede acceder de una manera más económica, ni mucho menos, pero sí capaz podemos crear un círculo de concientización alrededor de esto. Ojalá esto traiga muchas voces más. Laura, y también me parece que la gente debe empezar a comprender que hay ciertos parámetros culturales sobre las bellezas o estándares que no aplican a todo el mundo y que hay algo que tiene que ver con la identidad personal. Cuando vos hablás de las botas, que a vos te gustan, porque viste que te dicen, a mí el otro día con el pantalón plateado me dicen, ese pantalón nos favorece. ¿Quién te preguntó primero? ¿Quién te preguntó? Y si me lo puse, porque me encanta. Entonces, quizás vos podés creer que a mí no me favorezca. Es tu pensamiento, no me interesa. O sea, a vos te gustan esas botas cortas, porque te acortan la piel lo que fuere. No me interesa. ¿Entendés? Es algo que tiene que ver con un gusto. Obviamente que en la moda, quizás a veces dicen, bueno, ciertas cosas te estilizan. Bueno, no me interesa, no sé, fijarme en esos parámetros, sino que los que a mí me hacen sentir bien o cómoda, como vos lo decís y lo expresás muy bien. Y eso me parece que es algo que la gente debe empezar a entender. Claro, totalmente. Hay cosas que a nosotros nos gusta usar. Y si bien hay gente capaz estudió y te puede ayudar a decirte, este color te queda mejor, esto, este corte. Entiendo que hay gente preparada para eso, porque también está buenísimo. Cada persona se dedica a lo que quiere. Siempre y cuando uno también después desea, se puede someter también a decir, quiero someter mi imagen a esto. Claro, tal cual. Laura, ¿y no pensaste, capaz que lo hiciste, y la verdad que no lo sé, en anular los comentarios, digamos, de sus publicaciones? No, 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 no. A ver, si uno lo piensa, lo piensa, pero no lo hago después. Porque son parte también. O sea, yo no quiero ocultar. Quiero que la verdad esté a la vista. No tiene por qué agarrirte. No significa que lo ocultes. Pero vos respondés, Lau, porque yo, por ejemplo, a mí a veces me agarra rayada y respondo. Sí, yo también. Ah, sí. ¿Viste? Claro. Yo también. Para descargarte un poco. No, 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 no. Soy educada, ¿eh? Soy educada. Algún adoctrinamiento que acerca. Pero a ver, no, me terminan pidiendo disculpas, porque me parece que también esto es enseñar. O sea, es un tema de educación. A mí no se me hubiera, con la edad que tengo, no se me hubiera ocurrido nunca. A mí me ocurriría decir, ah, esto, lo otro. Porque buscar un Instagram para decirle y escribirle a alguien algo que se le haga sentir mal. No lo hago. Claro, es orir. Es así. Lastimar. No, está bien, pero eso es. Es la crueldad. Bueno, a veces lo hacemos un poquitito acá. Está bien, pero eso no lo vamos a cambiar. Pero un poquitito acá lo hacemos. Bueno, pero es tu generación esa. Perdón. Con todo acá yo no te digo. A veces ustedes pelean. Pero acá, perdón. Acá no tenés que te digo. No, perdón. Te le mando. Los corregos. Me parece que acá no hablamos de lo físico acá. A veces yo no mandé a la mierda, pero por una situación especial. Porque si no me estás diciendo, no, no es lo mismo que te digas pelado de mierda. Es otra cosa. No, es otra cosa porque acá no nos metemos con el físico de nadie. Pero digo, a ver, pero si opinamos. Sí, pero las redes son las redes, me parece. Sí, pero no es lo mismo. Lo que ella está diciendo es otra cosa. ¿Cómo te explico que a mí me gusta salir de la gota? Claro, pero otra cosa es una decisión. Si la mandan al gimnasio, se meten con su cuerpo. ¿Qué saben los problemas que puede llegar a tener? En el hipotético caso es que una persona... Porque a veces te dicen, ay, deberías adelgazar. ¿Y vos qué sabes si yo no tengo problema de tiroides o lo que sea? ¿Es que vivir así? ¿Qué te importa? Claro, soy feliz así. Hay algo que es instinto, no es la misma. Es una crítica que de verdad es innecesaria, es cruel, es hiriente. Y a muchas personas, vos no estás bien parado, ha llegado a suicidarse por comentarios de gente. A ver, la quiero escuchar a Laura. La quiero escuchar a Laura. A ver. No, no, está muy bueno todo lo que van diciendo. Creo que estamos rodeados de muchos pensamientos de toda nuestra historia, de la historia personal de cada uno, ¿no? Yo estaba recordando también hace como dos años atrás, también había hecho una entrevista y yo había aumentado bastante de peso, bastante, bastante. Y la razón era que había estado muy enferma y había tenido que tomar mucho corticoide. Y el corticoide vieron que se hincha mucho. Y yo ese año, en dos oportunidades, había tenido que darme una inyección de corticoide. Y me acuerdo que también fue un posteo de una entrevista que la gente salió a decirme que qué arruinada que está. No, qué horror. Que claro, que debe estar depresiva, que debe estar triste, que claro, que la vida que llevó esta chica, todas suposiciones de algo que es totalmente incorrecto. Yo estaba feliz, contenta, había estado enferma, había tenido que tomar corticoide. Bueno, nada, dificultades que vos decís cómo supone la gente. Nunca saben lo que estás pasando realmente. Puedes estar espectacularmente bien. Como decía Flor también hace un rato, hablaste de un tema de tiroides. Claro. A Selena Gomez le pasó, sin ir más lejos. Lógico. A Selena Gomez le pasó eso con una enfermedad, subió de peso y la gente la empezaba a agregar hasta que tuvo que contarlo, tuvo que decir lo que estaba atravesando por esa crueldad. Entonces, ¿qué era lo que querías decir vos, Pampito? No, es lo que digo, por supuesto, que el tema de meterse con el físico de alguien no lo tiene que hacer nadie, ni un familiar, ni en las redes, ni en la tele, ni nada. Lo que digo con respecto a las opiniones, no de eso, sino opiniones de lo que decimos en la tele y de lo que pasa, eso es lo que tienen las redes, que hoy podemos opinar nosotros y pueden opinar también del otro lado. Eso es lo que por ahí está bueno o se democratizó, que no somos los únicos que opinamos hoy. No, en el caso de los países no Pampito. No, hablando de la valoridad, porque además lo que hizo... Lo que opinen sobre lo que yo pienso es una construcción que yo hago que la puedo cambiar si quiero. Uno con los años, con lo que va aprendiendo, va cambiando de opinión. Si es por mi opinión, a mí no me muestra que me digan lo que quieran decirme. Ahora, mi físico, es esto, es mi embargo, es lo que yo estoy. No lo elijo yo, no le elegí, ¿entendés? Laurita, no sé si escuchaste a Marcela Citerio, autora de Patito Feo, junto a Mario Yagris, la polémica, tú eres el Tinelli, no es nuestra. Pero Marcela Citerio, que está dando mucho a conocer, cosas que no debería dar a conocer en TikTok, sobre cosas que pasaron en grabaciones, está hablando cosas de los actores y revelando cosas horribles, como que tal actor lo llamaron, pero a otro lo dejaron, viste que no lo eligieron, no sé qué le pasa a Marcela, pero me gustaría hablarlo con ella, es nota, Marcela Citerio. Digo, ella dijo que vos eras la popular, todos sabemos quién era tu personaje en Patito, y que se impuso el personaje de Brenda, que eran las divinas. No me gustó cómo lo dijo, te digo sinceramente. Se lo voy a preguntar a Marcela porque la conozco, pero yo sé que vos sos amiga de Brenda, que nunca hubo esa rivalidad que quisieron imponer, ¿no? No, si hablamos de Brenda, yo la adoro con toda mi vida, hablamos reseguido. Y después con relación a Marcela, no tengo ni idea qué habrá subido. Ya te lo voy a contar. Ni qué habrá dicho. Así me voy a poner al tanto después, pero no, no tengo ni idea. Te manda saludos Nora Carpena, dice que sos un amor. Claro. Ay, la adoro Nora Carpena. Te está viendo y te mando un beso gran amigo. Sí, te queremos porque la verdad, por tu talento, tenés una voz increíble, siempre es un placer escucharte cantar. En tu cara me suena, está maravilloso. Sí, no, sos una hermosa cantante y hermosa persona. Yo te quiero agradecer esta comunicación. La verdad que sos muy valiente, es muy valiente hacer lo que hiciste. Vos, no muchas, se atreven a hacer una cosa así y creo que de verdad ayuda a pensar. Ayuda a pensar que debemos cambiar muchísimas cosas en nuestra sociedad. Así que, Laura, muchísimas gracias y contás con intrusos siempre para cuando tengas que promocionar cualquier tipo de canción. Acá estamos siempre las puertas abiertas. Muchas gracias por el espacio y por seguir hablando de esto. Así que un abrazo a todos. Un beso enorme. Se nos terminó el programa, compañeros. Vamos, compañeros.